Esto se llama a la carga Gracias Esta es para la paz también Para este proceso de paz que estamos viviendo en Colombia Y si me regalar un poquito más de vista Gracias Perfecto Para que se vayan bailando rap Aunque ustedes no crean Yo traigo en la memoria a un hombre bacán Un hombre de la historia que se llama Gaitán Yo tengo en su memoria aprendido su mensaje Aquí tenemos la clave de la paz con equidad Esa paz no es del gobierno, esa paz no es de la guerra Esa paz es de la gente, de la vida y libertad Vamos a abrir las puertas si quieren a las buenas Lo hacemos con cautela si quieren a las malas No volvemos la tumba Convoquemos a todos, a todos los de marcha A ver de siempre resistas a los del pueblo y sus bancadas Al concreto de los pueblos encontrémonos todos con Moribar y con Eche Con Pardo vamos a ver, a recortar para olvidar que no he vendado Y mataron a nuestro padre Gaitán Hoy muchos años después decimos al gobierno que la paz es nuestra de la gente que está sin tierra Por eso parcerías, juntemos rebeldías y verán que podemos gritar con todo el pueblo Que tenemos la clave y que vamos a actuar Hasta encontrar la paz, una paz con justicia como quería Gaitán Una paz con escuelas, con tierras culturales, con educación gratuidad dignas de calidad Una paz a la carrera como decía el bacán Yo para que lo sepan jamás lo conocí Lo conoció mi abuelo y yo aprendí Que Gaitán tenía razón y que está vivo y presente en mi canta y mi voz A la carga señores, a la carga la paz A la carga parceros, a la carga la marcha De la plaza a la marcha, en la plaza de abril Todos a la calle, cada 9 de abril Vamos a la calle a Gaitán Como es el cuello que no nos joda más ninguna multinacional Está la paz señores, la paz de Jaime Pardo, de Bernardo y de Carlos La paz de Gaitán Está la paz señores, es hora de la paz Gracias